En el turquino Cienfueguero viven más de 5.000 habitantes. Aquí existen más de 15 asentamientos que pueden quedar totalmente incomunicados con las lluvias del poderoso huracán Irma. Frente a esta vulnerabilidad se acondicionaron centros de evacuación para preservar la vida de quienes habitan en apartados parajes o en las cercanías de las dos presas del territorio humanayagüense. En el policlínico de San Blas y los 14 consultorios médicos del macizo Guamuaya Cienfueguero está garantizada la cobertura asistencial y de medicamentos. Seis ambulancias se encuentran en óptimas condiciones para brindar el servicio de transportación en caso de emergencia. En estos momentos las embarazadas a término fueron trasladadas a la cabecera provincial. En esta región montañosa también se encuentran enclavadas importantes entidades económicas, por ejemplo las empresas pecuarias La Sierrita y El Tablón, donde existen más de 45.000 cabezas de ganado. De ellas, cerca de 3.000 fueron trasladadas a lugares altos. Aquí se desmontaron casi 50 molinos de vientos y una treintena de equipos mecánicos de ordeño están a buen resguardo. Mientras, en la granja avícola La Faisanera, con más de 9.000 gallinas ponedoras, se reforzaron los techos. Esa entidad es la encargada de incrementar la distribución de huevos en la provincia. La empresa agroindustrial Eladio Machín protege en almacenes fertilizantes para la producción cafetalera y en el acerrío La Sierrita, más de 80 metros cúbicos de madera, están preservados. La presidenta del Consejo Provincial Cienfueguero, Lidia Esther Brunek-Nodalse, constató que en las montañas cumana-ayahuenses se ha trabajado para minimizar los daños que pudiera ocasionar el huracán Irma. Precisó que lo más importante es ser disciplinados para no lamentar pérdidas humanas. Damaris Leiva Feijóo, Noticur.